Estamos en el municipio de Caucasia para analizar y tomar medidas con la fuerza pública, las autoridades departamentales y municipales, frente a los lamentables hechos ocurridos el día de hoy sobre la una y media de la mañana en el corregimiento cuturudo del municipio de Caucasia, donde perdieron la vida tres personas, una resultó desaparecida y otras cinco personas fueron heridas, varias de las cuales ya están fuera de peligro. Este hecho criminal tendría su origen. En una confrontación entre los grupos armados del Clan del Golfo y Los Caparros por el control del negocio del narcotráfico, los cultivos ilícitos y sus rentas criminales, incluida la minería ilegal. El pasado 11 de diciembre se registró la muerte de cuatro personas en zona rural del municipio de El Bagre, vereda El Mamba, lo cual tendría una posible relación con este crimen ocurrido en el corregimiento cuturú como parte de una retaliación del Clan del Golfo, quienes serían los presuntos responsables de esta masacre. El Gobierno Nacional lamenta y rechaza este repudiable asesinato y aumenta la recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien colabore con información para lograr la captura de los criminales y el esclarecimiento de este hecho. Se ordenó el despliegue de las capacidades de investigación criminal de la unidad de identificación, ubicación y judicialización de perpetradores de masacres de la Policía Nacional en apoyo a las investigaciones que dirige la Fiscalía Seccional del Departamento para esclarecer estos hechos. Por otra parte, el Ejército Nacional y la Policía Nacional mantendrán y fortalecerán su presencia en el corregimiento de Cuturú, el Pando y la vereda El Toro, para brindar seguridad a esas comunidades. Igualmente, se fortalecerá la inteligencia para anticipar acciones criminales. La Armada de Colombia continuará con los controles sobre el río Nechí. La Fuerza de Tarea Aquiles intensificará sus operaciones para desmantelar a los grupos armados organizados narcotraficantes del Clan del Golfo y los Caparros, incluidos sus cabecillas alias Chema, Chicharrón, Chirimoya y Evangelico, por quienes se ofrecen recompensas de hasta de 100 y 50 millones de pesos. Adicionalmente, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional coordinarán la ejecución de una operación estructural y focalizada con la Fiscalía General de la Nación para la judicialización y captura de los integrantes de los grupos armados organizados que delinquen en el Bajo Cauca antioqueño. La Policía Nacional realizará una visita para revisar las condiciones técnicas de unas instalaciones que serán cedidas provisionalmente por la Alcaldía Municipal en el corregimiento de Cuturú para la ubicación de un personal de la Policía Nacional. Finalmente, reitero que el narcotráfico es el enemigo de Colombia, de la comunidad y el motor generador de violencia y muerte en el Bajo Cauca antioqueño. El enemigo de Colombia es el narcotráfico. El enemigo de Colombia no es un herbicida. El enemigo de Colombia no es el glifosato. Derrotar al narcotráfico es tarea de todos. El enemigo de Colombia no es el glifosato.